Saludos amigos, en esta entrega de Pelota Invernal Dominicana con Willy Díaz queremos hablar de la situación de los equipos ya iniciada, la serie semifinal Gigantes del Cibao con 2 y 0 dominan la semifinal frente a las Estrellas Orientales mientras que en el otro bando, los Toros del Este, también dominan la serie 2 por 0 ante las Águilas Cibaeñas hay dos aspectos a tomar en cuenta en primer lugar, como se acoplaron los equipos antes de iniciar el torneo y en segundo lugar, como se acoplaron los equipos al finalizar la serie regular reforzándose con los equipos que fueron eliminados yo mismo, déjenme quitarme esta gorra para que los aguiluchos no me quieran acabar para hablar del caso de Águilas Cibaeñas las Águilas Cibaeñas que tenían un equipo más o menos en la serie regular y yo hasta llegué a colgar un post diciendo que el gerente de Águilas Cibaeñas debería ser considerado el gerente del año por lo bien estructurado que estaba ese equipo en la serie regular ahora bien faltaron unos días para inicio de las semifinales el gerente de Águilas Cibaeñas, Ángelo Valle, da a conocer que sus cerradores estelares del equipo de Águilas Cibaeñas no iban más con el equipo es decir, que su acción culminó en la serie regular alguien me tiró en privado me estaba hablando de que siendo así las Águilas no iban para ningún lado yo dije, bueno, el tipo es buen gerente hay que ver si esa baja él la tiene contemplada para llenar ese hueco con alguien que pueda suplir esas ausencias a lo que he podido ver el equipo de Águilas Cibaeñas se quedó rezagado en acoplarse como equipo no obstante ya puedo quitarme la gola y hablar de las estrellas orientales no tengo una gola de las estrellas para ponérmela para que los estrellistas no digan que yo le estoy tirando a su equipo pero el punto es que las estrellas creían que trayendo a un Fernando Tati Jr que es eminentemente una estrella sin duda alguna en esta pelota y en Grandes Ligas también porque a veces hay peloteros que dan la talla en Grandes Ligas y aquí se le ve el refá el otro punto es que se enfocaron en un jugador que por demás generó conflicto haberlo entrado a la liga por el uso aquel de la sustancia estanoxolor me refiero a Robinson Cano Robinson Cano en el primer partido aprovechó el descuido de Cubia que fue el lanzador del año lanzador de los leones del escogido en esa serie en ese mini playoff con el escogido en el primer partido Robinson Cano aprovechó que Cubia está en baja no solo en ese partido se vio también en el primer partido entre Águilas Ibañas y Toros del Este el hombre no está igual por cierto que con el asunto del escándalo de esteroides cualquier home run que des se le va a atribuir a la jeringa pero no es lo mismo si ustedes buscan en los numeritos en Robinson Cano yo desde el 2004 rodaba un cuadrangular en series semifinales o round-roading o por temporada y conecta a dos en el partido inaugural frente al escogido eso generó un revuelo y un escándalo terrible pero lo que yo quiero enfatizar en el caso de las estrellas es que las estrellas pensaban que con ese simple cambio o esas contrataciones de Fernando Tatis y Robinson Cano ya tenían el equipo ideal y realmente las estrellas lo que debían reforzar era el ficheo porque tenían un buen equipo de por sí en el caso de las águilas han tenido bajas considerables una cosa que no entendemos lo que sabemos de pelota y somos vamos a decir pro aguilucho porque yo decir fanático es una cosa y simpatizar por un equipo es contra yo simpatizo por el equipo de Aguila Ciudadena porque es de mi provincia y me criaron desde pequeño con ese equipo bueno pero no voy a ser fanático en cuanto a eso lo que sí sabemos de pelota vemos una serie de jugadores que no los voy a mencionar porque de hecho dirán que es un asunto ya personal de uno contra ellos que andan arrastrando el bate bateando cien y pico menos de 200 casi todos los años y esos son los jugadores titulares del equipo entonces equipos así tienen que revisar lo mismo pasado con Lisei también jugadores buenos que nos deben dar la oportunidad muchas veces nos pasan en cambio los mismos toros se han nutrido de un sin número de peloteros que Lisei no le ha dado la importancia real que amerita y viene y cae en el equipo de los toros y se vuelven estrella entonces se vuelven MVP está en el caso de Valdezpin ahí está Jamaico Navajo también por el otro lado vemos a unos gigantes del Sibao aprovechando un cambio que yo no le vi sentido alguno por parte de las aiglas sibaeñas de cambiar un pitcher que le ayudó a salir de varios años 10 años casi sin ganar un campeonato y el pitcher que se echa de equipo al hombro en este momento para que ellos rompieran esa manajacha fue Richard Zumpeña ellos envían a Richard Zumpeña a los gigantes del Sibao nada más y nada menos que por un pelotero que yo entiendo que no llena las expectativas yo puedo estar equivocado pero yo entiendo a leguas que el tipo no llena las expectativas entonces los gigantes se aprovechan de águilas y baeñas con ese cambio pero no solo eso Juan Francisco queda líder en cuadrangulares y líder en remolcada ¿de quién era Juan Francisco? de los tigres de Liceo Liceo igual que las águilas tiene la costumbre de no valorar al jugador que es el que empuja en el momento oportuno el jugador de cloche es verdad que Juan Francisco ya no es igual pero ahí está líder en cuadrangulares líder en remolcada ¿con quién está? conocida prevención Richard Zumpeña fue el pitcher del primer partido entre estrellas y gigantes y lanzó muy bien es decir ya hay cosas que son los mismos equipos y se las contan y yo a los aguiluchos y a los estrellistas no porque la serie esté 2 a 0 en contra de ellos sino porque alejo a ustedes que los equipos contendientes están muy por encima de ellos dos ahí está Fiji Urueta también que los fanáticos de Fiji Urueta van a tener el terreno conocida entonces tengo para decirle a los fanáticos de las estrellas y de las águilas como dice Santana Martínez recoja pero para el año que viene y a los seguidores del 16 escogidos pues no hay que decirle nada porque ellos saben que están descartados cuídense no hay que decirle no hay que decirle